Son vistos como una elite, vinculada al poder o al conocimiento. Los símbolos de su presencia están esparcidos en lugares clave de la ciudad, y quizá nunca lo supiste. En el siguiente video te vamos a contar quiénes son los mazones y las huellas que dejaron en la provincia de Salta. Los símbolos están ahí, aunque de tanto pasar por esos lugares parecen invisibles. En este video Raúl Martínez, miembro de una de las seis logias de mazones que existen en Salta, explicará dónde están y cómo interpretar esos símbolos. El primer lugar que visitaremos es la legislatura salteña. Escuchemos a Raúl, que nos dirá cuáles son esos símbolos mazones que hay en su fachada. Es evidente que quien se ocupó de hacer la arquitectura de este palacio era una persona perteneciente a la mazonería. Podemos encontrar una serie de símbolos que representan justamente esa trilogía mazónica, como ese es el símbolo de la ciencia, de la justicia y del trabajo que vemos que están en el frente, en la parte superior de este edificio. La mazonería tiene mucho que ver con el estudio de la geometría. El triángulo es una figura muy particular porque es una figura que tiene la nobleza de ser una figura que es indeformable. El triángulo es una figura que se utiliza en la ingeniería, por ejemplo, en cualquier estructura de tipo reticular. El triángulo es la base porque es la base indeformable. Otro elemento que vemos aquí son las columnas. Las columnas también son utilizadas en las construcciones mazónicas, tienen mucha importancia. Y sobre todo en las partes principales, los pares de columnas. La estrella de seis puntas, que se conforman con dos triángulos invertidos, también es una figura mazónica y representa la que mira hacia arriba, hacia el cielo. Representa los valores espirituales y la que mira hacia abajo, la que tiene vértice hacia la parte inferior, representan, digamos, todo lo que sea lo terrenal. Digamos que el hombre, de algún modo, es la conjunción de las dos estrellas, que forman la estrella de seis puntas, ¿no es cierto? Y la orientación de este o este también tiene que ver porque en la mazonería, los mazones, digamos, combatimos la mentira, la ignorancia y la ambición, digo bien. La ignorancia se combate justamente con el conocimiento. Y para nosotros el conocimiento es la luz, representa el conocimiento. De algún modo, esta orientación en que esté abierta, digamos, la parte posterior hacia el este, que es donde nace el sol, nosotros también simbolizan, por supuesto, el conocimiento que buscamos los mazones para que una sociedad crezca. Es fundamental, por supuesto, la educación y el conocimiento. Recién vimos sus marcas en el lugar donde se pergeñan y votan las leyes que rigen a los salteños. Se sabe que hay huellas mazones en Salta desde el siglo XIX, pero eso no quiere decir que no sigan marcando presencia en la actualidad. El segundo lugar está en Tres Cerritos, en una de sus rotondas, donde el año pasado los mazones salteños inauguraron un monumento para homenajear a las logias locales. Este es un monumento a la masonería universal. Como pueden ver, es un monumento sencillo y este es un monumento que lo hicimos el año pasado en homenaje a todos los mazones del mundo, realmente. Es decir, por un lado tenemos la escuadra y el compás, como ya te comentaron en algún momento, la escuadra es nuestro símbolo, simboliza la rectitud, la rectitud en el obraro, es el ángulo recto. El compás representa los límites que sabemos que debemos ponernos, digamos, en la vida, todos los límites. La letra G del medio tiene distintas interpretaciones. Puede ser Dios, en inglés que es God. Puede ser geometría, que es una de las ciencias que trabajamos mucho, trabajaban mucho los antiguos albañiles, que también usamos simbólicamente los mazones especulativos. ¿No es cierto? Génesis, o sea, el inicio. Gnosis, el conocimiento. ¿No es cierto? Que son todos estos elementos que están ligados a la mazonería. Como yo te decía que combatimos la ignorancia. O sea, el conocimiento para nosotros es muy importante. Bueno, y después están la tríada, ¿no es cierto?, de libertad, igualdad y fraternidad, por un lado. Y por otro lado las placas, la placa que es un homenaje, digamos, de la gran logia argentina de libres y aceptados mazones, ¿no es cierto?, a los mazones que aportaron para la construcción de la patria. Y por otro lado está el homenaje, digamos, de todas las logias de Salta, en este caso, ¿no es cierto? Y después de los símbolos, en la parte inferior, verás que hay una composición de mosaicos blancos y negros que representan el damero, ¿no es cierto?, que simbólicamente para la mazonería son los contrapuestos. O sea, saber que en la vida está permanentemente trabajando esta dualidad de blanco y negro, bueno, malo, felicidad, infelicidad, justo, injusto, o sea que es permanentemente lo que se cruza en la vida, ¿no? El libro El Código Da Vinci mezcló de una manera extraña al Santo Grial, a María Magdalena y al discurso conspiranoico para tratar de mostrar que siempre hay poderes ocultos en la sombra. Más allá de las invenciones del autor del libro, en Salta, sí queda evidente la relación entre la mazonería y la iglesia. Ahora te mostramos cómo y por qué. Los mazones, o sea, los albañiles, se destacaron básicamente por ser constructores de catedrales y en todas las catedrales vas a encontrar, como en este caso, fíjate que tenés un ojo dentro de un triángulo y que salen de ese ojo destellos de luz. Ese ojo, que algunos lo llaman el ojo que todos los ven, puede representar la figura de Dios. En la mazonería puede representar la figura del gran arquitecto del universo, que es, digamos, la interpretación que cada uno quiera darle, digamos, al inicio, digamos, del universo, que puede ser la figura del Dios que cada uno crea, ¿no es cierto? O, si no cree en Dios, puede ser el Big Bang o puede ser, en fin, queda librado, digamos, a la interpretación de cada uno. Para después, arriba, vemos también una especie de antorcha simbólica, de nuevo, es la luz. También es un símbolo muy representado y muy reiterado, digamos, en todas las construcciones de catedrales y de muchos edificios, ¿no? Básicamente sería lo principal. Después, bueno, las columnas también, por supuesto, ¿no es cierto?, que son típicas de las construcciones mazónicas y que también tienen, digamos, según sea el estilo de cada una de ellas, un significado dentro de la simbología mazónica, ¿no? Así cerramos este arranque atípico de la Gaceta. No se olviden de comentar, dejar sus likes y sugerencias, para que podamos seguir creciendo. Al final les mostramos otros videos, por si no lo han visto aún. ¡Hasta el sábado que viene!